Hola, soy Víctor Pol y este es un nuevo episodio de Contradiscursos, un podcast de actualidades y análisis sobre migraciones, racismos y activismos, desde una perspectiva crítica y antirracista. Porque no es suficiente con decir que no eres racista. Se necesita descolonizar la mente, cuestionar lógicas y discursos hegemónicos, incomodar conciencias, luchar contra el racismo activamente. Contradiscursos sólo es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete en las principales plataformas de podcasting. Gracias por estar aquí una vez más. Te doy la más cordial bienvenida. ¿Qué significa para ti el 12 de octubre? Invité a reflexionar conmigo a más de 15 personas, entre ellas activistas, trabajadoras, profesoras, emprendedoras, artistas, estudiantes, poetas, pensadoras. Todas con tan diferentes trayectorias, experiencias y territorios de origen. Todas personas migrantes. Una simple pregunta bastó para detonar el pensamiento, y las respuestas han pintado todo un mural colectivo, un prisma, un caleidoscopio de pensamientos y reflexiones llenas de una enorme carga histórica, simbólica y material, hasta nuestros días que inician con estupefacción, porque un país, un estado, una sociedad sea capaz de negar la historia y construir su identidad en base al enaltecimiento del exterminio, sin el menor asomo de remordimiento. Pero las reflexiones profundizan y desentrañan el proyecto colonial blanco de modernidad forzado que ciertamente no es historia, sino que llega hasta nuestros días de la mano del discurso del progreso, de leyes de extranjería, persecución, violencia, violaciones, explotación, expolio, extractivismo, decadencia, guerra, genocidio y muerte hacia los cuerpos y pueblos que rechazan someterse. Frente a este proyecto colonial de modernidad, nuestras voces migrantes hacen un llamado a nuestros pueblos a mantener siempre viva la memoria personal y colectiva, un llamado a la resistencia activa de nuestros cuerpos, nuestras familias y nuestros pueblos originarios. Es un grito a la memoria personal y colectiva que hacemos cada 12 de octubre, en el que decimos, no tenemos nada que celebrar y mucho que reivindicar. Aquí nuestras reflexiones. Estás en Contradiscursos, episodio 10, 12 de octubre, nada que celebrar. 12 de octubre, genocidio, expolio, colonización, imposición, supremacía, racismo, herida colonial. 500 años. Ese pasado, que los blancos de hoy ven tan lejano y nos reprochan a superar cada vez que abrimos la herida con nuestras palabras y acciones, continúa vivo en el presente, en el saqueo de nuestros territorios, en la violencia que sufrimos las personas migradas en el reino de España y su racista ley de extranjería. Los efectos de la colonización, iniciados en 1492, siguen presentes en la cotidianidad. No lo superamos, porque no toleramos y rechazamos el racismo y la violencia que tenemos que enfrentar diariamente. Por eso, estamos aquí para decir, 12 de octubre, estamos presentes, no celebramos, reivindicamos. 12 de octubre es el inicio de la opresión colonial que sigue vigente, perpetuando el racismo y reproduciendo violencia sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios día a día. El 12 de octubre es para mí rabia y lucha de colonial, resistencia y dignidad, nada que celebrar. Yo no acepto la fiesta del 12 de octubre, que me recuerde las muertes de todo un pueblo conquistado. No hay nada que celebrar el 12 de octubre. Yo creo que el 12 de octubre es un día muy simbólico para las personas que reflexionamos sobre la colonialidad y quienes vivimos en nuestras propias carnes sus efectos. Desde que llegué acá a vivir aquí en España, ese día caló muy fuerte en mí. Me preguntaba cómo se podía hacer una festividad del exterminio de mi propia gente, cómo se podía hacer este evento una fiesta nacional. Qué dice de un país que su identidad esté construida en base al exterminio de otras personas. Y resulta más difícil cuando oía los comentarios de, pero eso pasó hace mucho tiempo, deberían de superarlo, eso es cosa del pasado, ya hace 500 años de eso. Y yo creo que más duro resultaba pensar que esos comentarios sólo podían venir de un pueblo que no tiene memoria, de un pueblo que se ha olvidado que también sus propios muertos están debajo de sus propios pies. La colonialidad yo pienso que no es cosa del pasado, que está latente y es palpable en muchas cuestiones de nuestra cotidianeidad. En la ley de extranjería, en las persecuciones a los compañeros manteros, en las violaciones a las trabajadoras del campo, en la explotación a las compañeras trabajadoras del hogar y de los cuidados. Y tampoco es casual que el extractivismo que está sangrando a nuestros territorios en América Latina siga matando indígenas y se sigan empleando las mismas lógicas colonialistas. Por eso yo pienso que es de suma importancia que todos, que todas, todes, los españoles y también los no españoles salgamos a la calle a decir fuerte que no hay nada que celebrar. El 12 de octubre para mí es un día de vergüenza ante los hechos conmemorativos del reino de España en la que se enaltece la conquista y se celebra con orgullo el colonialismo, el saqueo, el vandalismo, el genocidio contra los pueblos originarios de Abiyayala. Para mí el día 12 de octubre es un día de resistencia, de resistencia a todo aquello lo que ellos denominaron un lugar llamado América en la que vivían indios desnudos bajo el pecado, en la que ellos impusieron un dios de otro cielo y denominaron la obediencia como sometimiento a una figura determinada como rey y reina. Para mí el día 12 de octubre no tengo nada que celebrar, al contrario, me resisto y vivo bajo resistencia ante esos hechos. El 12 de octubre de 1492 fue el inicio de la decadencia de América, fue el principio del mayor genocidio que se ha realizado en toda la historia de la humanidad, no nos trajo nada positivo, muchos hablan del idioma, muchos hablan de la cultura, muchos hablan de civilización, pero lo que ocurre es que allá ya existía no sólo un idioma sino varios idiomas, allá ya existía varias civilizaciones y llegaron los españoles para matarlos, explotarlos y expoliarnos. El 12 de octubre no hay nada que celebrar, todo, todo, aún queda todo por reivindicar. Para mí como mujer colombiana y mestiza, que es un término esencialmente colonial, el 12 de octubre significa el origen de nuestra tragedia, nuestra tragedia como pueblo, como habitantes de un territorio resultado de la invasión, del genocidio, del expolio. El 12 de octubre nos habla de un genocidio que comenzó hace 500 años y que no ha parado, lo inició el imperio español y lo continúan las multinacionales europeas y occidentales. El 12 de octubre nos habla del expolio de nuestros territorios, de nuestra agua, de nuestra tierra, de nuestros recursos. Nuestros territorios han sido expoliados para que el norte se mantenga como líder del mundo y para que sus habitantes tengan los privilegios que jamás tendremos nosotros. El 12 de octubre es un símbolo, es el símbolo de la decadencia del imperio español que sólo pudo verse grande después de invadir ese territorio que decidió llamar América. Pero el 12 de octubre también es resistencia, no solamente dolor. El 12 de octubre para los pueblos originarios y para sus descendientes es una fecha que nos recuerda que estamos aquí resistiendo el genocidio, resistiendo el expolio, resistiendo aún la invasión. El 12 de octubre es una fecha muy significativa porque representa el inicio de la impostura de un modelo cultural sobre muchos otros, en el cual se intentó imponer una visión eurocéntrica, patriarcal, racista y clasista, en el cual todos los otros pueblos diferentes a los de los colonos dejaron de mantener su propia idiosincrasia para convertirse en pueblos subyugados y oprimidos. Representa también un genocidio brutal en América Latina y representa además el inicio de este proyecto moderno, cuyas lógicas se vienen repitiendo hasta actualmente en España, por ejemplo, a partir del franquismo, reivindicando la fiesta de la hispanidad, con las leyes extranjerías que permiten perseguir e incluso matar migrantes. Es una fecha muy significativa que buscamos dignificar y cambiar completamente hacia otras perspectivas como por ejemplo el día de la resistencia indígena. El 12 de octubre y la colonización no significa nada agradable para mí. Sé que hay un discurso romantizado sobre la mezcla de razas y todo eso, pero para mí la colonización es saqueo, es robo. Yo como mujer afrodescendiente no tengo la fortuna de saber de dónde vienen exactamente mis raíces africanas y eso es justo gracias a la colonización y pues el legado de la violencia de la colonización sigue existiendo hoy en día y pues eso es lo que quiere decir para mí el día 12 de octubre y la colonización. El 12 de octubre es la máxima expresión del síndrome estocolmo en que víctimas y afectados inconscientes celebran la aniquilación de su cultura y la muerte de sus pueblos. El 12 de octubre no tenemos nada que celebrar. Para mí, es una fiesta racista que celebre la glorificación de l'Empire espagnol y la colonización. Esta celebración es representativa del hecho de que España es capaz de se mirar en el mirar contemplar y revisar su violent pasado colonial. Esto nos demuestra su céscidad sobre las atrocidades cometidas durante la colonización y su incapacidad de le reconocer, así que las repercusiones que hay hoy en día en las relaciones interraciales y la hiérarchización racial. Yo soy francés y yo fui chocada cuando me me di cuenta de que una tal fiesta existía y yo estoy de un país ultracolonial que continúa a tener colonias hoy en día. Pero no tenemos ninguna fiesta nacional que haga la apología del colonialismo. Para mí, no hay nada que celebrar. Y debemos continuar de luchar contra este tipo de demostración racial y colonialista. Para mí es una fiesta racista que celebra la glorificación imperial española y la colonización. Esta celebración es muy representativa del hecho de que España es incapaz de mirarse al espejo, contemplar y revisar su violento pasado colonial. Nos demuestra su ceguera sobre las atrocidades cometidas durante la colonización, su incapacidad en reconocerlo y las repercusiones que tenemos hoy en día en cuanto a las relaciones interraciales y la regaqueación racial actual. Soy francesa y me chocó cuando me di cuenta de que esta celebración existía. Y mira que vengo de un país ultracolonial que sigue teniendo colonias hoy en día. Pero no tenemos ninguna fiesta nacional que haga la apología al colonialismo. Para mí no hay nada que celebrar. Y tenemos que seguir luchando en contra de estas demostraciones racistas y colonialistas. El 12 de octubre significa el día en que Colón llegó en patera a los pueblos originarios de América. El día en el que nació la verdadera y única inmigración ilegal. Porque con Colón se legalizó el saqueo, el exterminio de un mundo nuevo. Que no era tan nuevo porque ya estaba ahí durante milenios y nadie lo descubrió. A Colón cuando llegó a nuestra América no se le exigió ningún visado. A Colón no se le exigió ni carta de invitación. El 12 de octubre es el día en el que la penumbra se apoderó de los pueblos originarios de nuestra América. El 12 de octubre no es el descubrimiento de América. Es el exterminio de América. Y a cambio de espejos nosotros entregábamos oro. Casi como sucede en la actualidad. Para mí el 12 de octubre es un día de memoria histórica. Memoria de dignidad de nuestros pueblos y de su resistencia que ya dura 500 años. De memoria de nuestras antepasadas y de nuestras presentes en resistencia. Memoria de una historia contada por los ganadores, por los vencedores. Una historia falsa. También es un día de memoria para nosotros y de resistencia. De no olvidarnos que aunque han pasado 500 años tenemos que seguir resistiendo. Seguimos resistiendo. Porque desde la colonia hasta la neocolonia no nos han parado de explotar. También es un día para hacer memoria de todas nuestras compas que desde hace 500 años están resistiendo y que siguen resistiendo ahorita mismo. Que siguen siendo desaparecidas por estar defendiendo los recursos de la tierra. Y la colonización no solo fue en nuestros territorios. Se extiende a nuestros cuerpos también como territorio de conquista. El 12 de octubre. El 12 de octubre para mí es el día de la resistencia de los pueblos. Sencillamente porque tenemos en cuenta que a partir del 12 de octubre comenzó el genocidio de los indígenas. Luego de los esclavos que fueron llevados a América Latina. Con el tiempo se hizo evidente la diferencia entre los criollos hijos de colonizados y los descendientes de indígenas y de esclavos. Diferencia que hasta hoy sigue vigente en los pueblos de América Latina, de África y en casi todos los pueblos latinos colonizados del mundo. Y teniendo en cuenta de esto pienso que se debería celebrar como el día de la resistencia de los pueblos, sin más. De todos los pueblos que fueron colonizados. Porque comenzó la colonización. Comenzó la colonización y de ella las opresiones, los sometimientos. Fue un genocidio. Entonces se debería celebrar de esa manera. En el 12 de octubre, se debería celebrar más de los ciudadanos. El 12 de octubre es una vergüenza y niñomía de la humanidad. Deberían cada 12 de octubre irse a todos los países colonizados, hacer la reparación y pedir perdón. En vez de hacer una fiesta, deberían diseñarlo con el ya el más vergüenzoso de la humanidad. Bueno, en realidad yo vivo en España hace como seis años y aún no me he acostumbrado con ese día. En mi país no es que las cosas sean mucho mejores porque es un país muy occidentalizado, entonces tenemos muchos valores que tiene el propio occidente, pero no existe esta conmemoración del día 12 de octubre. Entonces cuando llegué aquí es que yo creo que he tardado para entender lo que significaba eso. Y me parece muy representativo que intentemos poner nuestra visión de colonial de una manera visible para que la gran sociedad, para que la sociedad española pueda entender lo que significa eso para la gente racializada, para la gente que fue colonia de España y demás colonias además. Es entender que no hay que celebrar, es que realmente es un día simbólico de riqueza a base de saqueo y muerte. Y eso es el mensaje, creo, lo más importante que tenemos que decir. Y en esta reflexión cabe destacar la lectura de muchos libros en España y en el mundo que hablan del descubrimiento de América. Y solo podemos decir que para nosotros fue el inicio de la esclavitud de millones de pueblos indígenas americanos y africanos. Creo que España y la sociedad en general no es consciente porque no se le ha explicado lo que realmente ocurrió. Y para citar algunos, aparte de esa reflexión citaría a Eduardo Galeano cuando habla que la historia cambia según la voz del que la cuenta, ya sea en América, en Europa o en cualquier parte. Como para los romanos fue la invasión de los bárbaros, para los alemanes fue la migración al sur. Porque no es la voz del indígena la que ha contado la historia, sino la voz de su opresor. Tanto es así que cuando el opresor veía al indígena que se suicidaba por negarse a ser esclavo, le llamaban holgazán. O cuando lo veían andar desnudo, decía que era un salvaje que no sentía vergüenza. Cuando veía que ignoraba el derecho a la propiedad y lo compartía todo y carecía de afán de riqueza, simplemente decían, este es más pariente del mono que del hombre. Cuando veían que no golpeábamos a nuestros niños y los dejábamos andar libres, nos decían incapaces de castigo ni doctrina. Cuando obedecíamos a las voces y a los sueños, creían que era una influencia de Satanás o pura estupidez. Cuando comíamos con hambre y no a la hora de comer, nos llamaban incapaces por no dominar nuestros instintos. Cuando amábamos según nuestro deseo, decían que era influenciado por el demonio para repetir el pecado original. Y así, y así, se nos conoció. Pero fue América la que descubrió el capitalismo gracias a Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova. Trajo a las islas del Mar Caribe ese maravilloso descubrimiento. Y por eso, los últimos restos de su tierra, de nuestra tierra, siguen condenados a la negación de nuestra identidad. Se nos sigue negando y prohibiendo a vivir a nuestro modo y manera. Se nos sigue negando el derecho a ser. Porque al principio, el saqueo y el atrocidio fueron ejecutados en nombre de Dios de los cielos. Ahora, se cumple en nombre del Dios del progreso. Así que, este 12 de octubre, no hay nada que celebrar y mucho que lamentar. ¿Quién se esconde detrás del yo cartesiano? Ese yo es un yo conquistador. Está armado. Tiene de un lado el poder del fuego. Del otro, la Biblia. Es un depredador. Sus victorias lo embriagan. Debemos hacernos amos y señores de la naturaleza, sostiene Descartes. El yo cartesiano se afirma. Quiere desafiar la muerte. Es el quien, de ahora en adelante, ocupará el centro. Pienso, luego soy quien decide. Pienso, luego soy quien domina. Pienso, luego soy quien somete, quien saquea, quien roba, quien viola, el genocida. Pienso, luego soy el hombre moderno, viril, capitalista e imperialista. El yo cartesiano va a fijar los fundamentos filosóficos de la blanquitud. Va a secularizar los atributos de Dios y a transferirlos hacia el dios occidente, que no es otra cosa en el fondo que una parábola del hombre blanco. Así fue como ustedes nacieron. Nunca pude decir nosotros, incluyéndolos a ustedes, no lo merecen. Y aun si, para forzar el destino lo hiciera, ustedes no me reconocerían. Yo no soy de los suyos, y como no soy un mendigo, no les pediré nada. Y sin embargo, no me decido a excluirlos realmente. La exclusión es prerrogativa suya. Yo no soy ustedes, y me niego a convertirme en uno de ustedes. Lo único que en verdad quiero es huir de ustedes tan lejos como me sea posible. Yo los veo, los frecuento, los observo. Todos ustedes llevan esa expresión de inocencia. Esa es su victoria última, haber logrado exonerarse de toda culpa. Y esa victoria se vuelve sublime en el momento en que, poniendo su mirada sobre nosotros, nos ven interrogarnos e interrogar a nuestros hermanos sobre nuestra propia culpabilidad. Si somos colonizados, es simplemente porque somos colonizables. Nosotros somos culpables. Ustedes son inocentes. Y ustedes hicieron de nosotros sus herberos. Esa inocencia me golpea. Un recién nacido es menos inocente. Incluso en ocasiones podría parecer más corrupto. Ustedes se hicieron ángeles. Ángeles liberados de toda justicia terrestre. Hacen de sus víctimas verdugos, y de la impunidad su reino. Son ángeles, porque tienen el poder de declararse ángeles y de convertirnos en bárbaros. Ustedes los blancos. Júria Butelja. 2016. Y hasta aquí concluyo este episodio de Contradiscursos. Contradiscursos. Me gustaría conocer tus reflexiones y comentarios. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a Contradiscursos.podcast.gmail.com Contradiscursos solo es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete en las principales plataformas de podcasting y en el canal de Telegram Contradiscursos. Mi nombre es Víctor Pol y te espero en el próximo episodio. Contradiscursos. 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 Contradiscursos.